¿Qué es el premio Sirena Vallenata? La emisora internacional, pero pienso que es muy prematuro decir que la emisora del ejército se vincula, nos interesa sí, pero toca cuadrar con los jefes a ver qué nos dicen a nosotros, si nos permiten participar. Bueno, este, ¿cómo es el trabajo del periodismo, de la radio del ejército de Valledupar? ¿Qué experiencia? Bueno, la emisora del ejército nacional, aparte de realizar los trabajos como lo hace toda emisora, que es entretener, divertir e informar, pienso que es acercar más a la comunidad, a la población civil, hacia la fuerza pública. Que vean y escuchen el trabajo que hacen nuestros soldados, que hacen los batallones de ingenieros, en este caso el número 10, que hacen nuestros soldados del batallón de alta montaña número 7 y los que hacen parte de los ejes viales. Es ese acercamiento, que la gente conozca un poco más de nuestra institución, pienso que se ha logrado a través de la emisora del ejército en Valledupar y en otras emisoras que tenemos en los otros departamentos. ¿Qué también hace la emisora del ejército? Es el llamado a aquellos jóvenes insurrectos de las FARC y del ELN a que se desmovilicen, para que hagan parte del plan de reinserción que el gobierno nacional les está ofreciendo. Y es también mostrarle al mundo que los soldados de Colombia son respetuosos del derecho internacional humanitario y derecho humano. Pienso que es lo fundamental que la emisora del ejército le ha aportado a Valledupar y el departamento del César. La sintonía, ¿cómo ha estado? Bueno, la sintonía es muy intensa, inmensa también. Mucho mensaje de texto, muchas llamadas al teléfono fijo, también mucho mensaje por WhatsApp de las cabeceras de Valledupar, lo que son los pueblos más específicamente. Es muy interesante porque ellos nos expresan su sentimiento y el agradecimiento de esa labor que hacen los soldados a diario.